Hola mi gente queridísima del signo de Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es genial Sobre todo y ante todo quiero pediros disculpas Leo, a vosotros, a los tres signos de fuego y a los tres signos de tierra que me faltan por subir para esta semana porque bueno, he tenido ahí un problemilla con un familiar mío, con una tía mía que es muy viejita, es muy mayor y la he tenido que llevar a los médicos y eso ya ha hecho que se me retrasen vuestras previsiones pero aquí estoy con todos vosotros para pasaros la previsión con los pozos del café para lo largo de toda esta semana desde ayer, el lunes día 16 de septiembre del 2019 y hasta el próximo domingo día 22 de septiembre, Leo Leo también, recordaros, como ya sabéis que son lecturas y predicciones generales, no personalizadas habrá muchas personas que os aplicarán las predicciones y tal vez a otros que no, cada uno de vosotros adaptar la predicción a vuestra historia y circunstancia de vida y dicho todo esto, Leo paso a daros las predicciones de los pozos del café y de los mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros comenzamos Leo, yo tengo que deciros, a mí me están marcando los pozos del café y así me lo están corroborando mis guías espirituales que un grupo de vosotros iré diciendo opciones y situaciones que voy viendo para un grupo, para otro y para otro aquí hay un grupo de Leo que habéis arrancado en el día de ayer la semana como un poquito cabibajos, Leo como con ese estado de ánimo más bien tirando abajito dando muchas vueltas a vuestra cabecita por una situación de la cual estáis pendiente que tiene que ver con un documento documento legal o documento notarial por una situación para algunos de vosotros que tiene que ver también con un dinero pero yo tengo que deciros que entre mañana miércoles o tal vez el jueves ya vais a estar más fuertes a nivel energético con el estado de ánimo más alto y más empoderados es una situación que bueno que os está bloqueando un poquito estas dos opciones que os he dado que son las que a mí me están marcando los pozos del café y mis guías espirituales pero esto va a pasar no os preocupéis dicen aquí también mis guías espirituales que sobre esa orientación a nivel preventivo que cuidéis un poquito las extremidades a lo largo de esta semana brazos y piernas dicen aquí también que tengáis cuidado con posibles caídas con si vais muy rápido una torcedura a ver, son cosas que no tienen por qué pasar y como siempre digo Leo estos son orientaciones preventivas nunca, jamás y nunca diagnósticos ya que como sabéis yo soy médium yo no soy facultativo y continuamos por todo aquello que tiene que ver cómo vais a estar la semana esta a lo largo de la semana a nivel laboral las personas que estéis proyectando un cambio deseéis un cambio de trabajo ya sea de empresa ya sea de delegación, etc. os va a ser bastante factible que a lo mejor algunos de vosotros a lo largo de esta semana tengáis noticias sobre ese cambio o esos cambios para los que estáis sin trabajo aquí vienen ofertas aquí dicen que probablemente un grupo de mis Leo tengáis noticias de trabajo a lo largo de esta semana y sobre todo me marcan aquí los pozos de dos ofertas bastante interesantes para los autónomos tanto los que acabáis de empezar como los que ya lleváis más tiempo veo una semana muy bien aspectada donde va a haber fluidez de entradas de dinero y vais a estar muy bien a nivel sentimental es una semana también muy bien aspectada mis Leo muy bendecidos vais a estar en el amor los que no tenéis pareja aquí hay algunos de vosotros que tal vez ya podéis estar con alguien estar conociendo a alguien y lo veo muy bien aspectado los que no hayáis conocido a nadie aquí dicen que entran nuevas personas para unos a lo mejor entrarán a lo largo de esta semana para otros a lo mejor a la entrante o a principios de octubre ya sabéis que en la mancia vivencia y en la mediunidad no hay una exactitud en el tiempo no podemos clavar una fecha hay cositas que van saliendo antes y otras un poquito después pero la verdad que sale una semana me indican aquí los pozos con muy buen augurio a nivel sentimental vale tanto para los que ya tenéis una relación yo veo que es una semana muy bien aspectada con muy buena muy buena estabilidad en el amor aquí también otro grupo de misleos estáis esperando una noticia una comunicación sobre algo que tiene que ver con una casa casa o local en definitiva un inmueble y me dicen aquí que vais a tener noticias es decir los que estéis esperando a lo mejor que os aprueben un préstamo por ejemplo de una vivienda gran parte de misleos tendréis una noticia positiva al respecto los que estéis pendientes de alquilar vuestra vivienda llegan comunicaciones de inquilinos de personas interesadas en dicha vivienda y la vais a poder alquilar pronto y los que estéis pendientes de un dinero misleo que tiene que ver que está relacionado con vivienda o con local ya sea de crédito ya sea de que este dinero os lo puedan deber de esto también gran parte de vosotros vais a tener noticias a lo largo de esta semana dicen aquí también que otro grupo de misleos tal vez tengáis pendiente tengáis que hacer alguna visita que otra al médico pero leo me dicen que no es por cosas graves yo también aquí me están marcando cambio de casa aquí he proyectado un cambio de casa para algunos de vosotros cambio de casa que vais a poder llevar a cabo algunos de misleos antes de que finalice el mes de septiembre dicen que es algo que ya que ya lo traéis proyectado desde hace un tiempo desde el pasado y esto llega con buenísima estrella me hablan aquí también que seréis seleccionados en un puesto de trabajo en algo bastante bueno importante un grupo de misleos por un hombre otro grupo de misleos por una mujer son personas que seleccionan en los puestos de trabajo y dicen que son dos esto no tiene nada que ver con las predicciones que acabo de dar anteriormente esto es otra situación entonces aquí me dicen que tanto los que seáis llamados por un hombre como por los que seáis llamados por una mujer que también selecciona personal tanto un puesto de trabajo como el otro es bastante bueno es bastante positivo dicen también aquí misleos que algunos de vosotros un grupo de vosotros minoritario probablemente tengáis noticias de una persona que se alejó de vosotros del pasado yo veo hombre de 40 años en adelante de piel no muy moreno pero sí tampoco es muy clarita esta persona y de cabello oscuro y ojos oscuros esta persona parece que su carrera o profesión pudiera tener que ver con letras es decir con abogado con gestor más o menos o con una persona de cuerpo de autoridad a los que os aplique esta predicción dicen mis guías espirituales leo en los puestos del café que os viene a partir de este momento un bonito y glorioso porvenir que nada que ver con lo que habéis vivido hayáis tenido o hayáis pasado de aquí para atrás porque aquí hablan de la perfilia y la maldad y la envidia de una mujer morena de 40 años para atrás piel canela ojos oscuros y cabello oscuro una persona que desde hace tiempo os viene teniendo mucha envidia y que además os ha podido perjudicar para los que os aplique esta situación a un grupo de vosotros en tema que ha tenido que ver con unos papeles complicados o enredosos dicen aquí también mis leo que una persona que se alejó de vosotros esto es a nivel sentimental ha podido retornar o pudiera hacerlo pero de nuevo vuelve a distanciarse no trae nada nuevo esta persona ni nada mejor noticias también para otro grupo de mis leo puede ser hombre puede ser mujer persona morena de piel de cabello y ojos oscuros de 40 años para arriba que también con esta persona tuvisteis supuestamente algún problema que tuvo que ver con dinero o bien nos pidió un dinero y nos lo ha devuelto o bien esta persona es un es o una es y tal vez hay un dinero retenido que os debe y que no nos lo termina de abonar parece que esta situación un grupo de vosotros leo lo habéis podido poner en manos de la ley o de alguna institución entonces aquí dicen que tal vez recibáis próximamente o esta semana o a la otra un comunicado una carta un papel pero no veo todavía una resolución positiva para vosotros en este caso corazones entonces aquí en este caso sí que dicen que no tiréis la toalla que reclaméis lo que es vuestro porque de momento esta historia esta situación a los que os aplique va a seguir ahí parada va a seguir ahí estancada mis leo y bueno mis leo corazones dicen aquí que tenéis que guardaros mucho de personas envidiosas que no contéis vuestros planes ni proyectos a nadie al menos hasta que ya no los tengáis atados y bien atados hasta que una situación la tengáis firmada y aún así tampoco porque dicen que un grupo de mis leo estáis rodeados de personas que os tienen envidia algunos de vosotros compañeros de trabajo otros amistades bueno amistades entre comillas que dicen ser amigos o amigas pero que realmente no lo son y que se alegrarían si os fuesen las cosas a peor mis leo corazones yo aquí tengo la imagen del espíritu de una mujer que murió joven me dice que era por rama paterna ¿vale? que está en el plano astral de la luz y que os guía y os protege cada día muchísimo veo hasta aquí las predicciones con la lectura del café no os retiréis porque ahora voy a pasar a haceros la lectura del amor con las cartas gitanas del oráculo de Lenormand y con Taron bueno vamos a ver para Leo que ya tienen una relación estable como van a estar en el amor Leo sol luna Venus ascendente como van a estar en el amor a lo largo de toda esta semana hasta el domingo día 22 inclusive bien esto es para un grupo de Leo con buena estabilidad muy bendecidos Leo muy bien yo aquí tengo que deciros que hay otro grupo que aunque me sale aquí este as de copas que viene habiendo amor y pasión en esta relación pero este diablo en el centro en la actualidad y esta carta de la muerte me están diciendo aquí hay un grupo no todos lógicamente un grupo muy minoritario muy pequeño de mis Leo que sí que estáis sopesando corazones míos la idea de cortar porque aquí puede haber algún engaño aquí puede haber algo que nos está cuadrando y finalmente algunos de vosotros repito un grupo minoritario optaréis por cambiar por cortar con esa persona ya estéis en una relación al nivel que estéis bien buena estabilidad para otro grupo de mis Leo y buenísima estabilidad para otro grupo de mis Leo de los que ya tenéis relación estable vamos ahora con las cartas gitanas de Lenorman para mis chicos y chicas de Leo que estáis solitos y solitas para Leo sol luna venus ascendente Leo en el amor personas que están solos y solas que les viene en el amor a lo largo de esta semana hasta el domingo día 22 de octubre uy perdón 22 de septiembre 22 de septiembre me equivoqué del 2019 que les viene en el amor vamos a sacar tres o cuatro opciones para tres o cuatro grupos de mis Leo que estáis solitos o solitas a ver aquí dicen que con la posición que tienen estas cartas mis Leo que algunos de vosotros ya habéis podido conocer a alguien en este caso chico esto también deciros que vale para chicos que estéis buscando chico que estéis con chico aquí ya habéis conocido a alguien que más o menos habéis idealizado mucho a esa persona corazones pero dicen que cuidado dice la carta del zorro que cuidado porque esa persona no nos dice totalmente la verdad de acuerdo entonces que tratéis de indagar que tratéis de conocer más a fondo a esa persona porque no dice totalmente la verdad vale para otro grupo de mis chicos y chicas que estáis solitos y solitas habéis cortado aunque es para personas que estáis solos y solas habéis cortado con una situación o lo vais a hacer porque aquí dicen que todavía seguís ahí con un vínculo con una persona del pasado que os está haciendo daño entonces muy próximamente os dice la carta de las estrellas que no perdáis las esperanzas porque estáis muy bendecidos por el universo divino y os llega alguna persona brindándoos cosas muy positivas y un bonito compromiso con el paso del tiempo para otro grupo aquí hay otro grupo de mis leos solos o solas que igual habéis conocido a alguien que también estáis viendo esa situación como muy turbia nos dice la carta de las nubes porque esa persona no se aclara ni consigo mismo o consigo misma pero aquí dicen que se os presenta una segunda oportunidad una segunda persona entonces aquí vais a sopesar la idea de si continuar indagando a ver qué pasa con esta situación turbia de esta persona que ya tal vez conozcáis o que vais a conocer en otros casos pero se presenta una segunda oportunidad y yo creo que optaréis por coger la segunda y sacamos para otro grupo más bien corazones hay otro grupo de mis leos que no hace tanto tiempo que habéis cortado nos dice el ataúst con alguien que no os interesaba y la carta del niño junto con la carta de las flores nos viene indicando que os llega una nueva persona en la posición que está la carta del niño presente presente algunos de vosotros ya la habréis conocido otros de mis leos estáis a punto de conocer a esa nueva persona y a esa nueva persona con la que viene un nuevo inicio con mucho amor con mucha pasión sacamos una más que es la carta del perro que nos está hablando de total fidelidad por parte de esa persona porque es una persona leal y fiel mi leo hasta aquí con las predicciones para toda esta semana hasta el domingo día 22 de septiembre gracias por vuestro cariño por la cantidad de visualizaciones y de likes que me regaláis en mis vídeos recordaros leo que a lo largo del día de hoy martes día 17 de septiembre del 2019 yo haré directo aquí en mi canal Tarot Alma Gitana vale haré emisión en directo y en vivo entre las 19 y 21 horas pero no os preocupéis porque lo indicaré con un ratito antes de antelación a través de mi apartado de la comunidad de mi canal para los que queráis entrar al directo y participar gracias de todo corazón leo os envío un enorme abrazo de luz muchas bendiciones activar campanita no se os olvide para que os lleguen las notificaciones de mis directos y de mis vídeos y os invito a que me regaléis un like un me gusta manita para arriba si os ha gustado mi vídeo y a que lo compartáis también en redes sociales con eso vais a ayudarme y os vais a ayudar a vosotros para que mi canal siga en pie y adelante perdón y yo pueda seguir en el día a día brindándoos las predicciones rituales limpiezas abre caminos y todo aquello que como sabéis os hace muchísimo bien a vosotros y a vuestras vidas gracias leo de todo corazón un enorme abrazo de luz nos vemos luego en el directo chao chao